A usted nos ha cumplido todas las cosas que han salido y acá mucha salud que lo más importante todos sus señoritas acá está Anita de Cariño ha venido con mis compañeros acá está en Capi Verde como usted se lo merece el don mayor compañero para que se escuchen todas las cosas verdes Anita de Cariño a la vuelta de tres uno, dos, tres Capi Verde Chuyú Capi Verde Chuyú Capi Verde Aníbal Capi Verde Chuyú Capapapapá Cumpleaños Feliz Te desea Roteca Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti El más caro para que se le cumpla Aprovecha Bravo Felicidades